No, más que nada, acá se tiró el dato de una tarifa plana, de la cual lamentablemente no sabemos cuál es el origen. En eso fue muy claro, nosotros lo que trabajamos con la contadora Saldazar fue alrededor de una tarifa media, que es 9,27 la tarifa media. Esa tarifa media se llega a partir de una serie de elaboración y de estudios que hicimos con información que nos brinda la empresa, pero que después la confrontamos con datos externos, con datos de otras fuentes, tenemos discrepancia, tan es así de que a partir de los datos que da la empresa, nosotros entendemos que la tarifa media es un 16%, aproximadamente más baja, y llegamos hasta ahí. Lamentablemente después se dio todo un tema relacionado con una tarifa plana, de la cual no sabemos cuál es el cálculo para alcanzarla. ¿Y cómo calificó el resultado de este encuentro? No, como todo encuentro en donde se puede llegar a mantener un diálogo franco, ningún tipo de inconveniente. A mí me sirvió mucho en lo particular, y aprovecho el medio de esto, porque circularon en las redes sociales algo que en verdad a mí me dolió muchísimo, que es el pretender de que yo trabajaba para las empresas y nada más alejado de la realidad. Tan es así que el año pasado me tocó dictaminar sobre lo que habían presentado las empresas, y yo fui el que dictaminó el menos. Este año pidieron esas empresas un resarcimiento de algunos millones, y yo justamente también dije que no correspondía. Y bueno, la prueba irrefutable ahora es que las empresas piden una tarifa media, y yo también estoy dictaminando de que a través de un estudio que tuvimos que hacer, da un 16% menos. En verdad a mí me sirvió de algo, conseguí el apoyo en general de todos los que aquí presenten, porque en verdad duele mucho que cuando uno se acerca a querer hacer un estudio técnico, de los cuales uno puede tener errores, y yo lo admito que podamos tener errores, pero bueno, lamentablemente cuando se quiere poner a las personas en una situación que no corresponde, creo que bueno, por lo menos a mí me sirvió.